y ahí mi gente sean bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal acompáñenos a esta aventura hoy va a ser bien entretenida esa aventura y aquí también temblitos divertidos muchos vamos hoy en la sorpresa es para matías venimos al circo es un circo estamos con mi mamá y de angeli porque todo se lo lleva con un circo por dentro es esto que se venden carísimo aquí dentro y bueno hay que controlar matías no nunca la primera vez no te creo y bueno va a ser la primera vez de mi mamá la segunda vez de matías la segunda vez de nosotros bueno no sé la mía la segunda vez y así vamos no 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 Música Dieron una pausa para el show Yo quiero aportar dos ¿Qué tal el show, Matías? ¿Cómo está haciendo el show, Matías? Mati, ¿te está gustando el centro? ¿Te gustó el show? ¿Cuál fue tu parte favorita? Todos ¿Todos? Casi siempre estos circos son compuestos por personas que no son de Brasil, ¿verdad? Pero es que como los circos constantemente se están moviendo Hay gente que a veces sienten el amor, la pasión, les gusta Y se atreven y se van a cocher Porque la mayoría hablan castellano de las personas que... Creo que sí Porque el primero que estaba con las pelotitas decía ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el payaso también... El payaso no me di cuenta Pero el muchacho de las pelotitas decía ¿Qué pasó? Sí Hoy es un video, no es un video para nosotros hablar Es más que todo demostrativo, por así decirlo Más parte para que Matías se divierta ¿Cómo está el set de fotos? Bien allá las personas tomando esas fotos Y mientras tanto aquí afuera, vean Cayendo un palo de agua Y bueno, mientras está corriendo el show Vi Angeli y Martílla haciendo una colita para comprar un algodón dulce ¿Cómo es? Ahí está la primera Bueno, ya Matías compró su algodón dulce Y aquí a poquito va a estar comenzando el show de nuevo Vamos a ver qué sorpresa nos espera ¿Qué espera Matías? Vamos a ver la otra parte Vamos a ver la otra parte del show Camina por el túnel, vean Matías está desesperado, está cayendo un palo de agua después Corre, corre, corre Matías, ¿se acabó el show? Sí ¿Te gustó? Sí, yo voy a un parque donde está dentro del show Y Angeli y mamá todos están esperando otra cosa ¿Será que va a haber otra cosa? El show se acabó, todo el mundo yéndose Y bueno, es parte de pasar de familia Todo el mundo se quedó esperando algo más Pero bueno, este fue el show de hoy Y bueno, con todo el mundo confundido Matías Bravo finalizó el show allá dentro Yo quiero ir para más lugares Más lugares, vas a ir para un lugar muy, muy legal Tú vas a ver, tú vas a ver, estás sorprendente en ese lugar Y bueno, ya Angeli, tú comenzaste el video Tú lo terminas Vamos a esperar pues, a ver, en el próximo video vamos a mostrar para donde está Ve Matías Déjame Gracias por haberse quedado hasta el final del video Si les gustó, dejen un me gusta Si no, también pueden dejarlo en los comentarios el por qué no A mí me encantó, yo grité mucho, me divertí Y recomienden nuestro canal o el canal para cualquier familiar conocido Que esté queriendo emigrar para que tengan una idea de lo que es aquí en Brasil Gracias por ver el video Gracias por ver el video